La micropigmentación es una técnica de maquillaje semipermanente, es mínimamente invasivo, en el que implantamos pigmento orgánico o inorgánico entre epidermis y dermis, que son las dos primeras capas de la piel. Allí en esa unión implantamos el pigmento, por lo cual con la regeneración celular y con el paso del tiempo se va degradando el pigmento y se va decolorando hasta perder su totalidad del color. Puede durar aproximadamente entre un año a dos años. La micropigmentación especializada se divide en tres fases. La micropigmentación estética, que es de cejas, ojos y labios, en el cual en este caso de las cejas está muy de moda la tendencia de imitar el pelo. Entonces hacemos cejas pelo a pelo, ultra realistas, high stroke, con la intención de imitar el nacimiento y la dirección del pelo de la paciente. En el caso de los labios, trabajamos con técnicas de volumen, con la intención de darle densidad al labio, trabajando con luces y sombras sin necesidad de implantes ni rellenos. Y en el caso de los párpados, bueno, se hace también el delineado clásico y está muy de moda el smokey eyes, que es como un delineado degradado y da el efecto como que si estuviésemos siempre maquilladas. También está la micropigmentación paramédica, que trata las areolas mamarias, vitíligo y cicatrices. En el caso de las areolas es muy especial porque pues ayudamos a aquellas pacientes que han sufrido de la pérdida de sus mamas por algún procedimiento o por alguna enfermedad. La gran ventaja de la micropigmentación es que no es permanente. El paciente no se hace esclavo de un procedimiento así como pasada con el tatuaje. La gran ventaja de la micro es que se va degradando con el tiempo, se va descolorando hasta que se pierda en su totalidad.